¿Cuánto necesitaba Independiente Santa Fe este triunfo ante el Once Caldas? No porque estuviera en riesgo su clasificación, sino por un tema de confianza. La pregunta es, ¿gustó? Hablemos del juego. Siempre, siempre, siempre les recuerdo que OneFootball, OneFootball es la aplicación que todos nosotros los futboleros debemos tener. Una aplicación que nos entrega resultados, una aplicación que nos da detalles de esos partidos, de los resultados de cualquier equipo en el mundo, y una aplicación que nos entrega noticias confirmadas y más rápido que cualquier otra. Además, la posibilidad de ver partidos en vivo y de manera legal. OneFootball siempre debe estar en su celular o en su tablet. Era el gran favorito, así lo decían las cuotas en Wplay.co. El triunfo de Independiente Santa Fe, como se terminó dando, pagaba 1.54, por lo menos de arranque. El empate es 3.75 del triunfo del Once Caldas, 6.75. Un triunfo casi que se daba por hecho. Pero ¿por qué digo que era importante? Lo dije en la introducción del video que era importante ganarlo para el conjunto cardenal, más allá de la buena cantidad de puntos que tiene, más allá de la sensación de que es uno de los equipos que sí o sí va a estar en las finales. Porque empezaban a generarse dudas, ¿cierto? Venía de un empate, después de una derrota, pero sobre todo en el juego no estaba dando esa sensación de confiabilidad que sí había dado en otros partidos y en ese arranque que tuvo el conjunto cardenal. Y los equipos necesitan, y sobre todo los equipos grandes históricos como el conjunto cardenal, necesitan estar llenándose siempre de confianza y llegar a esas instancias finales entendiendo bien y creyendo bien en lo que tienen. Y este tipo de resultados, como el que se dio en partidos pasados, pues van quitando eso. Ahora, hablemos del juego, que de esto se trata nuestro canal. Santa Fe hoy tuvo como grandísima figura a Leandro Castellanos. Y yo sé que usted al otro lado va a decir, bueno, pero para eso están, para que tapen. Sí, claro. Pero pregúntale usted al técnico Rivera si le tranquiliza que su orquero salga figura. Si un equipo como el Once Caldas, que solamente ha ganado un partido en Bogotá, le saque figura a su arquero, seguramente no. El resultado le va a afianzar muchas cosas y le va, de alguna manera, a tapar algunos errores a Independiente Santa Fe. Pero yo sé que en la cabeza del profe Rivera está la preocupación de que su arquero tenga que salvar una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces la portería. Y eso tendrá que cuadrarlo y eso tendrá que volver a ajustarlo el técnico de Independiente Santa Fe. Porque se le vio hoy en el triunfo, se le vio en el pasado en la derrota y se le había visto en el empate. Que no le pase lo que le pasó al Deportivo Cali, que con los ahorros sigue viviendo entre los ocho. Y hoy está preocupado. El tema Cali yo todavía lo pongo en veremos, ¿cierto? Pero bueno, lo importante de Independiente Santa Fe es que consiguió su resultado y que de pronto a partir de ese resultado y de ese triunfo puede construir una recuperación que necesita en el juego el conjunto cardenal. También es cierto, y hay que decirlo, que no lo puso en calzas prietas un equipo que sí está muy mal en la tabla, que sí solamente ha ganado un partido, que creo que con esta suma su sexta derrota en lo que va del campeonato, pero que tiene menos de lo que debería. Bueno, alguna vez Bielsa dijo que el fútbol debería premiar lo que se merece y no lo que se consigue. No va a pasar nunca. Muy romántico. Pero bueno, nosotros estamos para también aplaudir eso. Y Once Caldas ha hecho partidos donde uno dice increíblemente los perdió, los empató. Partidos donde superó equipos que venían mejor y el Once Caldas fue superior. Le doy ya rápidamente. El América, si quiere, fueron parejos. Al Deportivo Cali le debió ganar el partido. Y ahí es donde uno dice que a Once Caldas pues los números no dan razones de nada. Pero yo sí creo que la sensación que deja su juego y el análisis de lo que ha hecho el equipo de Eduardo Lara da para que los directivos tengan un placito más y miren a ver si todo esto que está haciendo aquí se está sufriendo pues termina siendo alegría para el próximo semestre cuando ya se sumen y se sumen más y se acumulen más experiencias en este proceso. Ahí les dejo entonces a los hinchas de Santa Fe y a los hinchas de Once Caldas.